Y la película tiene críticas excepcionales, que además me habían premiado como mejor actor. Bueno, recibo aquí y debía ser otro mundo, porque la pegaban un palo las críticas y yo digo, bueno, pero si es la misma película. El último personaje que encarna Paul Natchee no es de terror, es un despiadado gánster en su última película, que todavía no se ha estrenado, El ojo de la medusa, y no se enfrenta contra ningún monstruo, sino contra un detective en plena decadencia. ¿Un trato? Por Dios, Nick, estamos hablando de corrupción. ¡Un trato no era conmigo! Tú jamás has matado a nadie. En cambio yo sí. ¿Qué has hecho con ella? Nada. Te aseguro que nada. Mírese, señor Marco. ¿Querén que la obra sería aquí con usted? Puedo ofrecerle algo que usted nunca podrá. Ella me admira. En realidad no somos tan diferentes el uno del otro. Sin embargo yo, a veces me quito el disfraz y muestro mi auténtica personalidad. ¿La de un maníaco? Paul, ¿de dónde nace tu amor por el fantástico? Es curioso, pero hay una anécdota que me marca. Yo era un gran amante de niño, muy de niño, de las películas de acción y sobre todo de los seriales. Yo, esto es Silvio lo ha dicho también, y me congratulo, por eso coincidimos, que bebió de los tambores de Zumanchu, del Ministerio de Estorzata en el Tanque Humano, del Capital Maravillas y el Escorpión de Oro. Se le nota en el Indiana Jones, no solo que bebió, sino que... En Nioca o en el Ministerio de Estorzata. En la República. Bueno, en fin, total, que esa fue mi cultura cinematográfica de la cual no me arrepiento para nada, porque el paseo unos ratos maravilloso. Pensemos que yo estaba en la posguerra y que la magia me venía de aquella cortina que se abría, y efectivamente empezaba un mundo que era maravilloso, ¿no? Y ese era el mundo de aventuras, entonces una semana veíamos un capítulo o un episodio y teníamos que esperar a la siguiente, y siempre acababan en un momento tremendamente dramático para el protagonista. O le iba a cortar una sierra circular, o le iba a pasarle por encima un tren, o el malo le iba a colgar un cuchillo, y ahí te quedabas. Y ya la ansiedad de que llegara la otra semana. Bueno, pues todo eso te marca, ¿no? A tú no eras muy pequeño para entrar. Sí, era muy pequeño y no me dejaban entrar. De hecho, cuando la película que más me marcó en la época, que fue Frankenstein, el hombre lobo, tuve que irme al cine Iris, un cine que estaba cerca de mi casa, y colarme porque el acomodador me dijo, pues entra, pero como te vea el inspector, yo no sé nada, te has colado por algún sitio y tal. Y de esa manera pude ver aquella película que me fascinó con On Channel Jr. y con Bela Lugosi. Que además, luego me enteré al cabo del tiempo que Bela Lugosi nunca quiso hacer de Frankenstein cuando James Wells le ofreció el papel porque no quería que aquel maquillaje tan pesado velara sus rasgos y sus fans femeninas no lo pudieran reconocer. Porque era un gran serdictor, Bela Lugosi era un gran serdictor. Y lo digo porque, aparte de haber escrito su biografía en Cinedama, acabo de hacer un prólogo de un libro que van a publicar sobre Bela Lugosi, donde se obtiene muchos detalles. Pero ahí empezó la fascinación. Y bueno, también era un consumidor del cómic, que también admiro muchísimo, también se le considera una infracultura, a mí me parece que no, que es una cosa, que es una manera de expresión muy importante. Y sobre todo porque yo creo que una persona que no tiene imaginación, que no sueña, que no es libre en una palabra, aunque sea, pensando, pues no es nada. Y el cine fantástico, el cine de terror te lo permite. Pero quiero hacer una soledad. Después de eso, cuando tú lees mi filmografía, ves que el cine fantástico de terror no ocupa tanto lugar. O sea, yo por ejemplo tengo películas, de las que estoy también muy orgulloso, como el francotirador, que como planteo yo una película en la transición de un asesinato a Francisco Franco. Esa película, el transexual, una película absolutamente, que no se podía ni... Y que además se basa en una vaginoplastia, un personaje se llama Lorena Capelli, y que yo investigo hasta conseguir hacer esa película, que no dirigí. La dirigí de un director, que creo que ha hecho vuestra película, además, en las escaras. Y quien dice todo esto, dice cantidad. Un pepino en español, con que se los canta, es una película divertidísima. O sea, has tocado absolutamente todos los cantares. Y cuando a mí se me limita el aspecto de intérprete y se dice, bueno, es que es el del terror y tal, que me ha hecho mucho daño, ¿no? Y yo pienso en la cantidad de personajes, de todo Pelagio y de todo Hive que he hecho a través de mi carrera, por eso es que te das cuenta que el cine de terror ocupa un lugar muy importante, porque claro, yo no puedo olvidar que si soy mundialmente famoso, es gracias a este cine. Es que el cine de terror tiene fans, y otros cines no lo tienen. Fans, fans. Fans tipo un ídolo de la música. Fanáticos. Sí, club de fans, fanáticos. Sí, sí, sí. Se convierte en un personaje fanático. Otros géneros no lo tienen. No lo tienen, no lo tienen. O sea, cuando la gente, yo he visto en Inglaterra, cuando la gente se va a ver el, 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 ¿cómo se llama ese, el Rocky Horror Show vestidos como el Rocky? No, eso no ocurre en años. Son cosas que no pasan en otro cine, o sea, o sea... Yo me doy cuenta del fanatismo en los homenajes, que me han necesitado muchísimo. Entonces, cuando me lo han dado en Londres, el cine no cabía un alfiler. Cuando me lo han dado en, bueno, en Nueva York ha sido apoteósito, ha sido que yo no me lo podía ni creer. O sea, yo no podía que eso pudiera ocurrir. A ver, miles de personas ahí dicen una cosa que realmente, que haya novelas sobre mis películas, novelas hechas de las películas. Es una cosa que te dicen, y es eso, porque existen los fans. Ahora tú coges el correo electrónico y ves eso, ¿no? Bueno, hablando de sangre y de inquietud, el protagonista del jorobado de la morgue, la segunda película que vamos a ver hoy, se dedica a descuartizar cadáveres. Se llama Goto, y bueno, es un monstruito, un ser deforme, al que nadie quiere, al que todo el mundo rechaza, y él, para defenderse, mata. Es capaz de amar más allá de la muerte, pero también de asesinar. Nadie puede quererme. Todo se ríe de mí, de mi joroba, de mi cara estropeado. Solo el miedo, o asco. Según nuestras noticias, se trata de un retrasado mental. Hasta ahora todos coinciden en que es bastante pacífico. Es una única célula plasmodial. Los núcleos flotan difusos en el protoplasma. Se acaba de descubrir un nuevo crimen. ¿Y lo que se ve del lado gore del cine de Paul y del cine del terror y del cine fantástico a lo largo de...? El que tenga, por ejemplo, en Licántropo no hay nada, pero el jorobado de la morgue tiene nunca otro muñón y alguna que otra sierra. No es apenas nada, comparado con el gore y gore. Los primeros planos de la cosa por aquí. Estoy poco acostumbrada. No, pero no. ¿Qué tiene que decir en la trayectoria del cine fantástico en general? No es en general. Es el lado físico. Es un elemento que se introduce en los años 60. Corrígeme si me equivoco, pero creo que es a partir de los años 60, tal vez porque ya en los años 50 el género ha jugado todos sus recursos, pudiéramos decir. Bueno, se introduce un elemento gore que a mí particularmente me da mucho asco, pero no lo sé. Tal vez que se han agotado unos recursos, yo creo que es más lejos, es muy difícil ir más lejos que Hitchcock en psicosis para conseguir aterrorizar al que es la película que me da. Yo soy más gótico, me gusta más el estilo gótico. Es absolutamente gótico. La siguiente, el jorobado de la morgue. Y también lo que ocurre es que hay un momento en el que se puede hacer, en el que hay más medios técnicos que se puede hacer. Entonces, lo que ocurre es que se ha llegado al absurdo de que hay películas en las cuales los efectos especiales son la única cosa que sostiene la película. No hay argumento. No hay argumento, no hay actores, no hay interpretación, solo hay efectos especiales. Bueno, tanto, o sea, sí que hay una película que a mí me fascina, por supuesto Blade Runner me fascina, pero hay una película que a ese nivel que tú dices, yo, la verdad, yo soy muy malo para la ciencia ficción, nunca me entero cuál es el problema de la nave que uno puede aterrizar en no sé qué planeta. Pero bueno, pero hay algunas que me han fascinado. Y hay una que me fascina que es Stargate, que es una película que yo la vi a nivel de fanático de los ordenadores. Es decir, qué bonito es eso que les está saliendo, ¿no? Y bueno, luego hay esa historia y ahora qué hacen aquí. No sé, también un poco prescindes, pero bueno, también el cine es espectáculo, ¿no? Sí, sí, pues. Bueno, yo tengo una manera de pensar muy corta y ya yo, muy cuadriculada respecto al cine de fantaterror, que es como realmente creo que se debe llamar. Y es que lo que ha dicho Luis, abundando en lo que ha dicho Luis también, es decir, que sin un actor carismático y muy especial, el cine de terror no funciona realmente. Yo no puedo concebir el cine fantástico o el cine de terror sin esos personajes que hemos quitado y algunos más. Es imposible hablar de cine fantástico si no piensas en Peter Cushing o en Christopher Lee, estas cosas, ¿no? Dicen Paráez, o los antiguos, ¿no? O Bela Lugosi. Es muy difícil, es muy difícil. De tal manera que yo creo que cuando se pierde el actor o la actriz que mantiene todo eso, se pierde un poco la esencia del género. Eso es el caso de Bárbara Steele, por ejemplo. Bárbara Steele, que es una mujer absolutamente fascinante, que odiaba el cine que estaba haciendo, ahora parece que al parecer, como es lo único que hizo, la ha encontrado la gracia, finalmente, porque me hacen también homenajes por eso. Era una presencia increíble en el cine. Sí, pero era muy inquietante, era una belleza muy inquietante, ¿no? Y el propio Fellini la aprovechó en ocho y medio.